La Ley de Agua debe ser una prioridad para los actuales diputados de la Asamblea Legislativa. Eso aseguran los representantes de la Iglesia Católica, que hacen un llamado a que los legisladores concreten un acuerdo antes de dejar que concluya su periodo. Según la propuesta elaborada por distintas organizaciones sociales, con apoyo de las comunidades y la Iglesia Católica que ya fue presentada al primer órgano del Estado, se debe crear una autónoma que tenga control estatal, pero también participación ciudadana. Reconocemos al agua como fuente de vida y como bien público, cuyo acceso constituye un derecho humano fundamental y respecto al cual se erige una indelegable obligación del Estado. Pensando en la gente, que es toda la gente más pobre, que no tiene acceso al agua potable en forma suficiente y económica. Este tema económico es el que más nos ha causado problemas porque se ha hecho el agua una mercancía y no un derecho. Aseguran que hablar de agua es sinónimo de calidad de vida. Por esa razón, esperan que el país pueda tener un marco jurídico que garantice la protección y distribución del recurso hídrico. En ese contexto, presentaron los resultados de un estudio llamado Institucionalidad del Agua en América Latina. El llamado para la actual legislatura también toma fuerza en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, detalla que la demora en la aprobación de un marco regulatorio solo prolonga ese daño irreversible que se está causando y que sus consecuencias las padecerán las futuras generaciones. Este estudio se ha realizado comparando la legislación de 13 países de América Latina. Y en todos ellos se constata que la institucionalidad pública del recurso hídrico es un factor común a toda la legislación. Según estos sectores, el agua es considerado bien público, por lo que la ley debe ser congruente a ese pensar. En el contexto del Día Mundial del Agua, distintas organizaciones relacionadas con la Iglesia Católica realizaron un foro para recalcar la importancia del recurso hídrico. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.